Chicos, videazo el de hoy, vale, si estás cansado de quedarte siempre a las puertas de un rango superior en FUT Champions Si tienes esos partidos que dices, tengo que ganarlo sí o sí, y vas tú y pecheas Este es tu vídeo, vale, vas a encontrar aquí y ahora, hoy, 10 cartazas que marcan la diferencia Y que van a hacerte subir un poquito el nivel en FIFA 23 Todo el mundo, por favor, reventando el like Tú, sin vergüenza, suscríbete si no lo estás Y chicos, vamos a darle caña al videazo de hoy Ojo chicos, porque U7buy se la acaba de sacar Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal Todo en la descripción Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web FIFA Jackpot, con el código ERNES, un 20% de puntos extra Corre, lo tienes todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal Y chicos, hoy volvemos con 10 cartas que marcan la diferencia en FIFA 23 10 jugadores que te van a hacer subir el nivel 10 jugadores que vamos a ver algunos, evidentemente, más baratitos Pero que vamos a acabar la lista con jugadores muy caros, ya lo voy avisando Por cierto, antes de continuar, si quieres camisetas como esta que llevo puesta, por ejemplo, del West Ham O como esta, brutal, por cierto, del Almería La verdad que son camisetas muy, muy guapas, no me podéis decir que no Os recomiendo la mejor página web ShowFootball, de verdad, increíble Precios de locos, llegan súper rápido Y la calidad es espectacular Además chicos, ahora tenéis una ofertaza Y es que si gastáis más de 60€ en la página Os van a regalar una camiseta Si gastáis más de 100€, os van a regalar Dos camisetas personalizables Y el envío gratis Si pagáis más de 160, serían tres camisetas personalizables Y el envío gratis Y más de 200€, cuatro camisetas personalizables Con el envío gratuito Además, informaros que tenéis que utilizar Evidentemente el código ERNES Y que el evento termina el día 29 de este mes O sea, que tenéis unos días todavía Para aprovecharos de la oferta Y además chicos, quiero hablaros de que tienen un grupo de Telegram Y bueno, os voy a dejar el enlace en la descripción La verdad que viene de lujo el grupo de Telegram Porque podéis conseguir camisetas gratis Vale, hay un montón de sorteos todos los meses Y realmente creo que merece mucho la pena Además, ahora están metiendo formatos tipo concurso Y bueno, creo que puede ser muy llamativo para todos vosotros Así que totalmente gratis ingresar en el Telegram Y bueno, pues a lo mejor ahí os toca alguna camiseta por la cara Así que yo que vosotros me uniría, vale Os lo dejo por ahí abajo también en la descripción Y chicos, ahora sí, vamos con el vídeo En la primera carta, porterazo Marc-André Ter Stegen Y la verdad, un portero de locos Un portero increíble Y sinceramente, yo lo estoy llevando de titular Ahora mismo, la verdad que me está gustando bastante Y lo podéis conseguir por solo 60.000 monedas No suelo recomendar porteros Si no me parece que un portero normalmente marque la diferencia Pero me está funcionando realmente bien Este Ter Stegen Con ese 96 de reflejos La verdad, me parece que tiene unos números bastante interesantes Así que 100% os tengo que recomendar al portero alemán Como también os voy a recomendar chicos Por 130.000 monedas a Alejandro Valde Un lateral buenísimo Tieras 4 y 4 y Warrate alto en ataque y en defensa O sea que lo va a hacer todo muy bien Tanto a la hora de subir al ataque como defendiendo Los números en defensa de hecho son muy muy buenos Y además ese ritmazo como veis con 96 Igualado tanto la aceleración como la velocidad punta Y luego la defensa brutal con robos de 88 Intercepciones de 89 Le puede faltar un pelín de fuerza a estas alturas Pero realmente su lateral muy muy bueno Muy cumplidor Y por 130.000 monedas me parece un chollo Chicos, ahora hablamos de un jugador que está todavía en SBC El señor Rafael Guerreiro Un jugador que tiene mucho gol En 33 partidos conmigo 15 goles, 14 asistencias Y un MC Box to Box muy bueno Sobre todo si lo podéis meter por química Y sobre todo también pensando en que son 150.000 Lo que te cuesta este SBC O sea no tiene ningún sentido El tiro lejano me gusta mucho Tengo que decir que es una de las cositas Que más estoy utilizando con este Guerreiro Me está funcionando como digo A las mil maravillas La carta de Rafa Guerreiro Así que 100% recomendable Una aceleración brutal de 94 El tiro como veis súper completo Sobre todo es el Onsot en 90 Y luego como veis defensivamente también cumple perfecto Y sobre todo lo que tiene también de locos es el regate Así que muy recomendable chicos Rafael Guerreiro Y chicos también tenemos en SBC esta carta Vale, Claude Makelele Es verdad que es para MCD puro y duro Primero por el índice de trabajo Segundo porque no tiene nada de tiro Pero si necesitáis un MCD al uso Este Makelele os puede ir de lujo Seguirá alto en defensa Que es perfecto, vale Bajo en ataque Que no queremos que ataque además Porque ya digo Que incorporándose arriba va a ser bastante malo Pero a nivel defensivo es una locura Como veis 95 en robos 93 en capacidad defensiva Intercepciones De una fuerza bastante decente De 87 Y chicos Por lo que sea el SBC Que son unas 200.000 monedas Yo creo que este Makelele Puede mereceros bastante la pena Si jugáis con MCB Y chicos Ahora ya vamos al medio millón de monedas Una carta un poquito más cara 4 skills 5 en pierna mala Le han colocado a este Lukita Modric Siendo esa mejora de 5 De pierna mala Yo creo lo que más se nota Con respecto a su versión Anterior Digamos que era El Totti Que bueno Hace años Los Totti eran la mejor carta Pero realmente Últimamente Ya Ea Suele poner el Totti Mejor que el Totti Para que realmente La carta sea mucho más llamativa Este Modric Lo que ha hecho también Es empujar El precio de ese Modric Totti Al suelo Literalmente Así que bueno Si no os llega para este También el Totti Os lo recomiendo Yo he jugado con él Más de mil partidos Y la verdad que puedo decir Que es una locura Además bueno Tiene rasgo de tiro con exterior Que es algo que nos interesa muchísimo Porque ese long shot de 92 Lo vamos a notar demasiado El regate como veis Todo en 99 Una locura chicos Todo absolutamente todo en 99 El pase es prácticamente igual Menos las faltas O sea todo en 99 Menos las faltas También es una locura Y chicos la verdad que este Modric Te marca la diferencia 100% Se va a mover de lujo en el medio La va a pasar increíble Es rápido Aporta en defensa Aunque parezca que no Vale Es verdad que no tiene mucho cuerpo Pero sí que roba mucho balón Con robos 91 Intercepciones de 93 Así que chicos ¿Marca la diferencia Luka Modric? Sí Al 100% Si tenéis medio millón de monedas Si necesitáis un MC Box to Box Sobre todo que tenga mucho gol Este Modric Tenéis que ficharlo Sí o sí Chicos hablamos ahora de Marcos Llorente Una carta brutal Con 4 y 4 No skills y pierna mala Una carta que no tiene Ningún tipo de sentido Se le puede utilizar De lateral derecho también Pero por favor No hagáis semejante estupidez Este tío Donde va a rendir bien Donde le vais a sacar todo el jugo Es en el medio campo Evidentemente si ya tenéis MC brutales Pues sí que podéis optar A ponerlo de lateral Pero vamos Donde va a rendiros bien Donde le vais a sacar partido Y donde marca las diferencias En el medio campo Sobre todo con esa Punta de 97 Esa llegada Con potencia de tiro de 92 Definición de 88 Y luego defensivamente También muy bueno Fijaos 92 tanto en robos Como en capacidad ofensiva Y 91 en intersecciones Además una fuerza de 85 Que en game Que en game parece un poquito más El regate muy bueno también Y además le han mejorado Como digo A 4 en skills Y pierna mala Por lo tanto chicos Este Marcos Llorente Es una brutalidad De mediocampista También es verdad Que si gastáis un poco más Os llega para este Fede Valverde Una carta de auténticos locos Índices de trabajo Alto en ataque y defensa 4 en skills 4 en pierna mala 98 de punta O sea esto es una animalada 98 de punta 93 en aceleración Un tiro también buenísimo Con potencia Tiro 94 Longshot de 91 Fijaos la llegada Que tiene este Valverde Tiene un pase brutal También con pase corto De 98 Pase largo de 97 El regate también muy bueno Se va a mover bien Además por el tipo de cuerpo Que tiene Y luego si os fijáis Los números defensivos También son una locura Yo creo que Llorente Te puede aportar más en defensa Por el tipo de cuerpo Y demás Pero claro Es que este Valverde chicos Es de los mejores MC Que hay con llegada Con velocidad Y de hecho Yo creo que si le metemos Algo que le suba Un poquito más todavía A la defensa La carta no tiene Ningún tipo de sentido Es verdad que está cerca Del millón de monedas Pero este tío Evidentemente Estás fichando Uno de los mejores MC De todo el juego Calidad-precio Sin duda Y chicos Nos quedan Tres cartas Estas ya son caras Bueno caras no Carísimas Pero si que es verdad Que quiero que tú En los comentarios Me digas Cuál de estos tres Te parece que marca más La diferencia Sabiendo en qué posición Jugaría cada uno Ahora vamos a verlo Pero quiero que participéis En los comentarios Y quiero que penséis Cuál de estos tres jugadores Marca más la diferencia Ahí abajo Darle caña Vale chicos El primero de ellos Es Antoine Griezmann Jugador que cuesta Tres millones de monedas Tiene las cinco de skills Cuatro de pierna mala Y un jugador Que evidentemente Donde más va a destacar Es de delantero centro Se le puede utilizar También de MCO Y de extremo derecho Una carta Que tiene rasgo De tiro de calidad De clase De tiro con exterior O sea Lo mejor En cuanto a los rasgos Al menos en mi opinión Y luego chicos Si os fijáis Los números No tienen ningún tipo de sentido Tiene incluso cabezazo De 99 Con salto también de 99 Resistencia de 99 Agilidad de 99 O sea que el regate Va a ser una locura Se va a mover increíble Además una compostura De 98 Y luego si os fijáis El pase también buenísimo Súper completo Con todo Absolutamente todo Por encima de 90 Y el tiro también Bastante bueno Sobre todo los desmarques En 99 Y luego además tiene Definición y potencia En 92 Además voleas de 95 Y la velocidad También muy buena En 94 de aceleración 95 en velocidad punta Chicos Tres millones de monedas Pero es verdad Que es uno de los mejores Delanteros centro De todo el juego Ahora chicos Vamos a por Karim Benzema 4 millones También 5 de skill 4 pena mala Y una carta Que a mi Personalmente Me llama mucho la atención Tengo ganas de probarlo Porque probé el Toti Y no me gustó demasiado Pero quizá Benzema Con las 5 de skills Sea otro rollo Fuerza 99 Precisión de cabeza 99 Pero es verdad Que como veis La agilidad en 84 A mi por lo menos Se me queda algo corta Esa agilidad en 84 A mi por lo menos Se me puede quedar algo corta Regates de 93 Con postura brutal de 99 También el pase muy bueno Evidentemente Con una visión brutal de 96 Pase corto de 94 El tiro quizá Es lo mejor que tiene Con esa definición brutal de 98 Boleas también de 98 Potencia de 96 Y luego Ese ritmo Doble 93 Vale Muy igualadita La aceleración y la velocidad punta Es rápido Le pega muy bien Pero es verdad Que esa agilidad Quizá Pues se nos queda un poco corta Yo desde luego Por esta carta en concreto Si que creo que no pagaría 4 millones Antes de este tío Me iría por Griezmann La verdad Pero chicos Tenemos el último jugador del vídeo 6 millonazos De monedas Este Vinicius Junior Y yo creo Aparece como jugador En banda izquierda Solo puede jugar en banda izquierda Yo creo que este puede ser realmente El jugador Que más marque la diferencia De todo el vídeo Evidentemente Tiene el tiro con exterior Clase Y pase con clase Y lo único Y lo único que a mí quizá Me deja un poco más frío Es la potencia de tiro Que la tiene en 87 Pero chicos Le han colocado Una definición de 96 Me parece Una brutalidad El tiro que le han puesto A Estevin Y además 99 Tanto en aceleración Como en punta Y además Como veis Los números en regate No tienen ningún tipo de sentido Es verdad Que no tiene fuerza Es verdad Que el pase No es tan bueno Como el de los jugadores Que hemos visto anteriormente Pero regate de 99 Agilidad de 99 La velocidad de 99 La definición de 96 Yo creo que todo esto Hacen de Vinicius Junior Tots Una de las mejores cartas De todo el juego Evidentemente A ver quién es el guapo Que tiene 6 millones de monedas Para comprarse a este tío Y bueno chicos Pues llegamos al final Eso ha sido todo En el día de hoy La verdad que son 10 cartazas brutales Todas marcan la diferencia Algunas son un poquito más baratas Pero otras Ya habéis visto Que no todo el mundo puede pagarlas Vale Me gusta traer este tipo de vídeo Porque creo que va dirigido A todo el mundo A la gente que tiene pocas monedas A la gente que tiene muchas Y a la gente que le ha tocado Alguna de estas cartas Intransferibles Y simplemente quiere conocer La opinión de todas ellas Señores Por mi parte Nada más Os dejo un botón por aquí Para que te suscribas al canal Con un solo clic No cuesta nada Y por aquí tienes dos vídeos Que hemos subido recientemente Por el canal Pásate Echales un vistazo Y dales sobre todo Un poquito de amor Señores Por mi parte Nada más Eso es todo Mañana Nos vamos a ver de nuevo Por aquí por el canal Con un nuevo videazo Adiós